y es que resulta que Gala Montes ya habló sobre el tema de su mamá como recordamos el día que salió el domingo pasado que fue la gran final la producción sin avisarle a nadie, sin avisarle a la Beba, sin avisarle a absolutamente nadie invitó a la mamá de Gala Montes a que fuera a recibirla afuera de la casa de los famosos y pues se hizo un gran chisme porque Beba se dio cuenta cuando llegó la hermana de Gala se dio cuenta que estaba ahí la mamá y pues subió ahí a sus redes sociales que ella estaba muy enojada que ella no había autorizado, que Gala tampoco había autorizado y que obviamente la mamá no tenía que estar ahí y bueno, la Beba se explayó ahí, estaba mil molesta pero pues igual la mamá no se fue a ningún lado entonces, pues cuando sale Gala sin entender todo esto que estaba pasando, sin saber qué había pasado también aquí afuera pues recibe, la reciben la mamá, bueno primero la Beba y su hija, o sea la sobrina de Gala y después pues sale la mamá ahí también con unas flores, creo que le llevaba un globo o algo así llevaba en la mano y pues se abrazaron evidentemente, Gala lloró y todo y todos decíamos, a ver, sí le gusta, o sea la Beba se enojó, pero Gala dentro de la casa muchas veces dijo pues sí extraño a mi mamá, o sea porque independientemente de todo es mi mamá, o sea no deja de serlo y también después de su mensaje que le enviaron ahí a través de la producción, el video de la mamá de Gala también dijo, no pues es que sí quiero hablar con ella, este, sí la extraño, lloró y todo entonces todos pensamos, a lo mejor sí le dio gusto cuando llegó, o sea cuando salió de la casa y vio que también estaba ahí su mamá, pues le ha de verdad dado gusto entonces, pues Adela Micha no se quedó con las ganas de preguntarle a Gala Montes qué había pasado vamos con la imagen, Chimino le pregunta Adela, este, mi pregunta, dice ya voy a empezar con mis preguntas ¿te gustó ver a tu mamá saliendo de la casa? este, o no, o medio sí o medio no y entonces dice esta Gala, dice yo la verdad les pedí en muchas ocasiones que no lo hicieran que no metieran a mi mamá, bueno primero, sí dijo que le dio gusto, este, sí dice me dio gusto verla al final del día es mi mamá y es una mujer, este, que me dio la vida y todo pero yo en muchas ocasiones, dice es una mujer que amo y que extrañaba pero yo les pedí en muchas ocasiones que no lo hicieran a los de la producción que no trajeran a mi mamá porque yo sabía que eso iban a querer hacer y bueno ahí hay una interrupción porque quieren poner en contexto a este hombre que está ahí con Gala, bueno con esta Adela que pues no tiene idea de lo que están hablando y entonces, este, pues dice Gala que ella ya había dicho, como dijo la beba, en producción que no metieran a su mamá para nada, que no se la metieran, o sea que le metieran a la beba que metieran a la sobrina, pero pues que no se la llevaran y al final, pues dice que sí quería ver a su mamá ay, quita ya el comercial, vente para acá Chimino le dice, este, sí quería ver a mi mamá pero la verdad no quería hacerlo en este contexto público o sea, como dicen por ahí, la ropa sucia se lava en casa y quería pues tener esta plática, pues ya en privado con ella entonces, y dice, yo tampoco sabía lo que estaba ocurriendo aquí afuera yo no sé que le habrá contado tampoco, también, o sea, la beba porque Gala, por lo que dejó ver, tampoco después de ese día no ha tenido contacto con su mamá para nada no la ha visto, no ha hablado con ella entonces, evidentemente ahorita Gala tiene la información solamente de lo que le contó la beba y pues, terminó diciéndole a Adela sinceramente, yo quiero mucho a mi mamá y todo pero pues es una persona muy tóxica y yo la verdad, ya no quiero, este, tener nada que ver con ella ahorita lo mejor para mí es el contacto cero y yo enfocarme en mi trabajo y en mis cosas y pues, hasta ahí, ¿no? entonces, pues sí ha sido medio, medio controversial porque, pues, dentro de la casa sí decía cosas de que la extrañaba, la quería ver y que ya la perdonaba y todo y ahorita, pues, sí, se ve como que no le agradó tanto la idea dice, miren, vamos con la imagen aquí es donde dice, este vamos a tener la plática con una comunicación asertiva lo único que le dio gusto fue que estuviera toda su familia junta dice, no está unida pero pues me dio gusto salir y verlas juntas y dice, sí, adoro a mi mamá pero es bien tóxica entonces, ahorita yo prefiero trabajar pues, en mí, en mis proyectos y pues ya, eso es lo que va a pasar entonces, no sé si, ah, dice ahí empieza a hablar de sus traumas de sus terapias, también de miles de cosas que si los papás, que si no los papás porque también, pues, ahí dice algunas cosas de los papás que después Adela sí dice bueno, yo difiero un poco en tu opinión pero, pues, o sea, sí la entiendo, ¿no? entonces, bueno, pues, al final de cuentas pues, que sí se enojó con la producción yo no entiendo pues, si se le vio muy contenta yo pensé que sí le había gustado la idea de que le llevaran a su mamá pero, pues, aparentemente no porque incluso cuando le mandaron el video le dijeron pasa al confesionario y tenemos una sorpresa para ti y ella dijo yo pensé que iba a estar ahí mi mamá pero no, nada más era como un cuadro una pintura o algo así que le habían mandado obviamente de su mamá de parte de su mamá pero yo pensé que quería ese ella estaba buscando como ese encuentro no sé si ahora que ya salió que ya está como en su hábitat normal en su mundo llena de gente pues, a lo mejor ya se relajó un poquito tal vez con el tema de extrañar a su mamá o a lo mejor que ya la vio la verdad, no sé qué fue lo que pasó yo pensé que sí tenía ganas de verla y resulta, pues, que no fue tan de su agrado que la llevara a la producción pero bueno, ¿sabe qué va a pasar ahora? porque también dice que no ha hablado con ella y que no quiere hablar con ella no sabemos qué va a suceder lo que sí es que, pues, recuerden que aquí van a encontrar toda la información todo el chismecito que salga a las redes sociales que salga a la luz y aquí se los vamos a tener en resumidas cuentas así que recuerden dejar aquí su bonito like compartir y suscribirse a este canal para que no se pierdan de todo lo que sucede en el mundo de la polémica de las redes sociales de los famosos y más cortale ahí, Chimino ¡Gracias! ¡Gracias!